El Tribunal Supremo Electoral realizó la segunda prueba de transmisión de resultados un día después de que parte del equipo de transmisión de datos resultara dañado por un incendio que se desató en el pabellón 4 de Cifco, donde estaban almacenados. De acuerdo con el tribunal, en la prueba no se utilizó la totalidad de escáneres, específicamente en San Salvador, donde solo funcionaron 200 de los 256 que tienen que hacerlo. El resto del equipo faltante resultó dañado por el incendio. Lo que sí es cierto es que a partir de ese hecho tuvieron escáneres dañados, escáneres quemados, y tuvimos que implementar un plan de contingencia. Menos mal de la donación coreana, teníamos 1.800 escáneres, son 1.595 centros de votación, 1.596 con el revoco desde el exterior, y a partir de esa reserva, si quieren, estratégica, estamos utilizando nuevos escáneres. Además, también los escáneres que se han logrado rescatar de ese siniestro. El proceso de transmisión y procesamiento fue verificado por observadores electorales de la OEA y la ONU, además de los representantes de los partidos políticos. Con imágenes y reportes de Melisa Pacheco, este es un informe de laprensagrafica.com.